Hola amigos, bienvenidos Seguimos en crisis ¿Qué es este de aquí, hostia? Bonito traje Están atacando la fragata Lexington cerca del radio afectado Están desviando todo su tráfico aéreo a nosotros De acuerdo, hay un bucio hospital en dirección a vos Así que tenemos que apañar, os quiero un quirófano disponible Doctora Rosenthal, diríjase al centro de mando Doctora Rosenthal, al centro de mando ¿No eras el tipo de operaciones especiales que entró en aquella cosa? Doctorelis, al centro médico Doctorelis, al centro médico Te lo estoy diciendo, no está en el programa Va al centro de mando, cruce aquella puerta y siga las señales Saludos, teniente Pedí esa munición hace una hora Tengo pájaros volando en pésimas condiciones ¿Qué está pasando ahí abajo? Tenemos órdenes marinero y te estás interponiendo Iré a buscar a Profet antes de que haga alguna estupidez Te veo después Este clan se puede oírme, tiene que sacar a todos de esta isla Hay miles de... Se están despertando Es una plaga Nomad, hiciste un buen trabajo ahí fuera, hijo Gracias a tu vídeo Los jefes de operaciones conjuntas han recomendado un ataque nuclear En cuanto reciba la autorización final de la Casa Blanca Los convertiremos en cenizas Almirante, no debería tomar ninguna decisión apresurada Necesitamos tiempo para pensar en otras alternativas ¿Quiere que el presidente o los jefes de operaciones conjuntas recapaciten? No creo que entienda la gravedad de la situación, doctora Hace una semana los satélites de inteligencia detectaron alteraciones anómalas en el calentamiento de la isla Pensamos que los coreanos probaban armas nucleares La CIA y la ASN sabían algo Se pone interesante Hace cuatro días la NASA detectó una señal de alta frecuencia que provenía del centro de la montaña La señal se dirige a una estrella en algún lugar de la galaxia M33 Está a unos cuatro millones de años luz Podría ser una señal de socorro, una llamada de auxilio Usted dijo que las muestras que encontraron tenían millones de años de antigüedad Pero esa tecnología es demasiado avanzada No puede ser de este planeta ¿Y si en algún momento se quedaron atrapados aquí y ahora están pidiendo socorro? Sean lo que sean, de donde quiera que vengan, tenemos que actuar rápido Tengo aviones preparados con misiles nucleares esperando Con todos mis respetos, señor No hay ninguna garantía de que un misil pueda romper su perímetro de defensa ¿Quiere garantías? Cómprese una tostadora No me voy a quedar sentado haciendo hipótesis Mientras la seguridad de nuestro planeta está en juego Esto es ridículo Esas cosas han agotado cada una de las fuentes de energía con las que han estado en contacto Toda la montaña es un gran pozo sin fondo de energía Mire la gráfica Esa fuente de energía recorre la estructura completa de la montaña Mire la forma que tiene en comparación con la criatura que trajimos a bordo Creo que es algo biológico Un ser viviente que se alimenta de energía No podemos predecir lo que ocurrirá si usa esas armas nucleares contra ellos ¿Sabrás predecir qué ocurrirá si no lo hacemos? Creo que hay otra forma Solo necesito más tiempo No hay más tiempo, doctora Señor, hemos perdido el contacto con la fragata USS Lexington Quiero a todo el personal que no esté en estado crítico fuera de aquí ahora mismo Estaré en el arsenal Venga a buscarme cuando haya acabado con este imbécil Eso le incluye a usted, pendiente Bueno, pues nada, pues me voy He visto a su mando dirigiéndose al arsenal Supongo que le estará esperando, señor Mierda, estos números no pueden estar bien No tenemos equipo para tantos heridos Busca al arsenal Siga por el pasillo y a la derecha Contra almirante Wering, al puente Contra almirante Wering, al puente Dicen que habéis estado dentro de esa esfera Vaya, esos nanotrajes son la leche He hecho unas pruebas preliminares Parece un acumulador Nunca había visto nada igual Nadie se explica cómo lo hizo funcionar aquel Nomad, lo has conseguido Hola, nomad Dale, compañero Sigo sin tener ni idea de cómo se hizo con estas armas, jefe Nosotros tampoco lo entendemos El mecanismo de disparo es muy complejo Nos llevará semanas rediseñarla Aunque te las arreglaste para modificarla sobre el terreno Incluso integraste la fuente de energía a tu nanotraje Sorprendente Supongo que soy un fenómeno Bueno, te quedas conmigo Bien Tu traje volverá a estar operativo con algunas pequeñas mejoras Como me pediste He desviado energía extra a los hidropropulsores Ya se puede marchar, mayor Doctor Gillespie Necesito realizar algunas pruebas en el nanotraje de Nomad Me dijeron que me podría ayudar Ya lo creo Siéntese, teniente Deseamos recuperar los datos ambientales de la unidad de grabación del traje Hola, jefe ¿A dónde va? Voy a acabar con todo esto Supongo que bombardear toda la isla con armas nucleares será el final que se merece No me importa lo que haga el almirante Morrison Sus armas nucleares no les harán más que cosquillas ¡Profit, espera! ¡Profit! Bueno, ¿qué puedo hacer por usted, doctora? He identificado un patrón en las señales utilizadas por esas criaturas cuando recargan Creo que les hace vulnerables a una sobrecarga de energía ¿Hay alguna forma de transmitir una de sus señales a través del nanotraje? No debería ser un problema A ver qué puedo hacer ¿Y si necesito cambiar la frecuencia por control remoto? Muy sencillo Puede enviar señales desde cualquier ordenador con conexión inalámbrica Eso debería darle algo de margen para experimentar Exactamente qué es lo que me estáis haciendo Si mi teoría es correcta, serás un armandante para luchar contra esas cosas Entonces, recemos porque Morrison sepa lo que está haciendo No debería hacer esperar al almirante, doctora Yo puedo terminar esto De acuerdo Nomad, nos veremos en el puente en cuanto estés preparado Es guapa No hay muchas como ahí en mi campo Si tuviera 10 años menos, yo... Oh, aquí llega Ponlo en aquel soporte de allí Ajá Un prototipo de cañón TAC diseñado para ser utilizado junto con el nanotraje Todavía está en fase experimental Ni siquiera se ha probado sobre el terreno Dispara armas nucleares tácticas Funciona como un lanzagranadas, pero un poco más caro de lo normal ¿Qué será lo próximo en que piense? ¿Puedo probarlo? No Bueno, creo que aquí ya hemos terminado, teniente Dejaré que la doctora Rosenthal ajuste su transmisor Gracias, doctor No hay problema Será mejor que suba al puente El almirante no es famoso por su paciencia Diría que ya... Nomad Si ve a Elena le podría decir que... Bueno, no importa Uy, 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 uy Cuidado con esa cosa, es volátil Relájate, sé lo que hago I love any day Señores, aquí el almirante Morrison Hace unos minutos recibí la autorización del presidente para lanzar un ataque nuclear limitado sobre los enemigos de la isla Que no Es obvio que la decisión de utilizar la fuerza nuclear es muy seria Todavía no estamos seguros de la naturaleza exacta de nuestra oposición Pero basándonos en la información recopilada por el equipo de operaciones especiales Creemos que nuestro planeta se enfrenta a una amenaza real e inminente Si me ha prestado igual Ahora lo que ocurra en los próximos minutos Sé que cada uno de vosotros cumpliréis con vuestro deber con honor y con presididad Por aquí, teniente El almirante le está esperando Ahora necesito que volváis a vuestro... Señor... Mayor Barnes, aquí el almirante Morrison Deje esa nave de despegue y aterrizaje vertical en el suelo inmediatamente Mayor Barnes, ¿qué está haciendo? Señor, ¿quiere que lo intercepte? Déjale marchar Ese bastardo está loco Acaba de firmar su sentencia de muerte Llega a tiempo, teniente Estamos casi listos para el lanzamiento El mayor acaba de marcharse sin permiso Asaltó el arsenal, tomó una nave de despegue y aterrizaje vertical Y puso rumbo de vuelta a la isla ¿Prophet vuelve ahí fuera? Retrase el lanzamiento Hizo su elección, teniente Almirante, le ruego que lo reconsidere Es demasiado arriesgado ¿Y si es lo que ellos quieren? ¿Y si les estamos dando ventaja? No tengo tiempo para más Y sí, doctora El Pentágono ha autorizado el uso de fuerza nuclear Tengo que cumplir mis órdenes ¡Qué nombre! ¡Esperate, hombre! Adelante con el lanzamiento A la orden, señor Merodeador 1, aquí mando de la fracata Constitution Tiene luz verde, libere la carga Espero que tenga razón sobre esto Usted, yo y el resto del planeta ¡Que no, hombre! Dios Dios La esfera se está expandiendo ¡Claro! En el nombre de Dios Creo que lo hemos hecho más fuerte Señor, hay numerosos contactos de camino ¡Ocho! ¡No, doce! ¡Oh, mierda! ¡Todo el mundo al suelo! La cagaste, burlascaste Todo por las ansias vivas de... ¡Apuntad! ¡Que venga un equipo antiincendios! ¡Ya! ¡Desate de eso, nomad! Este barco se va a hundir como una bola de plomo Esas cosas están dañando el casco por todos lados ¡Sala y fuera y lucha, soldado! ¡No podemos perder este barco! Claro, ahora lo dices, ¿no? La puerta está obstruida, teniente ¡No te quedes ahí! ¡Ábrela! ¡Pero si ya la hay abierto! ¡Bien! ¡Ahora salte la corriente de vuelo! ¡No! ¡Suscríbete al aviador este barco! ¡Vamos! ¡Eso es disturb sharks! A ver, ¿cómo se va a la cubierta, macho? ¡Fuérate! ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Socorro! ¡Stop! ¡Socorro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Creo que se están retirando! ¡Avanzad hasta el ascensor! ¡Recargad y reagrupaos! ¡Aún no se ha acabado! ¡No, no! ¡Hay una brecha en el núcleo de la red! ¡A otros ingenieros están atrapándose las cubiertas inferiores! ¡Toma un ascensor de cubierta y van a lanzar! ¿Qué? ¡Ya la que! ¡Nomad! ¡Estoy en el laboratorio con Elena! ¿Dónde estás tú? ¡Hay una rotura en el casco! ¡Me dirijo a la sala del reactor! ¡Nos dirigiremos a la cubierta de vuelo! ¡Esos cabrones están por todas partes! ¡Avísanos cuando estés arriba! ¡Recibido, Saiko! ¡Nomad! ¡He estado trabajando en el transmisor receptor remoto! ¡Creo que puedo manipular su mecanismo de recarga a través de tu nanotraje! ¡Si tienes problemas, avísame! Siempre tengo problemas ¿Qué? ¿Qué? ¡Joder, colega! ¡Bien, vamos! ¡Mierda! ¡Pensé que eras una de esas criaturas! ¿Eres tú, Nomad? ¡Pues claro! ¿Quién es yo? ¡Eh! ¡Aquí arriba! ¡Nomad, te esperábamos! ¡Hay una puga de radiación en el núcleo! ¡No podremos resistir estas cosas mucho más! ¡El reactor se fundirá a no ser que lo desconectemos! ¡Necesitarás pasar al otro lado! ¡Dime lo que necesito saber! Primero tendrás que desconectar los interruptores en la sala de intercambio Esto te permitirá reiniciar el reactor de forma segura No sé lo que has dicho, Nomad ¡No te preocupes! ¿Qué haré? ¡Ah, ya, ya, ya! Ahora deberías estar cerca del interruptor Habrá una red roja de aviso de radiación parpadeando cerca de él De acuerdo, hecho Genial Los brazos de las barras se han abierto Ve a la sala del reactor e inicia la secuencia de seguridad ¡No te preocupes! Bien, ya estoy en la sala del reactor ¿Y ahora qué? ¡Dale al botón en rojo! Iniciada secuencia de seguridad ¡Buen trabajo, Nomad! Las barras de control deberían bajarse ahora Toda menos dos ¡Maldita sea! Las barras están obstruidas Hay enemigos por todas partes Creo que están absorbiendo la energía del reactor Nomad Creo que podríamos sobrecargarlos con la energía del núcleo Quédate dentro del alcance Transmitiendo señal a través de tu traje Creo que está funcionando ¿No pareces muy sorprendido? O morir o matar, teniente Tienes que alcanzar esas barras de control Hay niveles de radiación extremadamente altos ahí dentro ¿Estás seguro de que tu traje podrá soportarlos? Sí, señor De acuerdo, el reactor está desconectado Transfiriendo energía al segundo sistema ¡Gran trabajo! ¿Ya ahora qué? Buen trabajo empujando esas barras Pero te necesito en la cubierta Se aproxima otra oleada de enemigos ¡Sube aquí! Nomad, están dando una paliza a esos hombres en la cubierta de vuelo Será mejor que subas Ha sido un honor trabajar contigo Bueno, no ha sido mío, pero... ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¿Qué mierda me estás contando, tío? La puerta contra explosiones está cerrada Coge las de sus revoluciones ¿Qué mierda me estás contando, tío? ¡Suscríbete! 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 ¡Masi aves! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero tronco! ¡Pero tronco! ¿Cómo? ¡No me da cuenta! ¡Intentaré debilitarlo! ¡Quédate cerca de esa cosa! ¡Parece que está funcionando! ¡A ver! ¡Pero qué hace! ¡Fuera! 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 ¿Me han matado? ¡No malaguantas! ¡Intentaré debilitarlo! ¡Quédate cerca de esa cosa! ¡Parece que está funcionando! ¡A ver, hermano! ¡Qué pesadero, de verdad! Camuflaje activado ¡Investible máximo! ¡Gracias! 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 ¡Blandaje máximo! ¡Energía química! ¡Hombre, cogelo, chicos! ¡Blandaje máximo! ¡Blandaje máximo! ¡Energía química! ¡Blandaje máximo! ¡Energía química! ¡Blandaje máximo! ¡Blandaje máximo! ¡Pero qué haces? ¡Que no tengo blindaje! ¡Blandaje máximo! 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 ¡Blandaje máximo máximo! ¡Blandaje máximo máximo! ¡Blandaje máximo! ¡Blandaje máximo! ¡ye! Es que no se ve Ni se ve No, 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 no Intentaré debilitarlo Quédate cerca de esa cosa Parece que está funcionando No ¡Corre, coño, corre! ¡Sodas por saco, tronco! ¡Corre, coño, corre! ¡Corre, coño, corre! ¡Corre! 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 ¡Muere perro! ¡Corre! 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 Blintaje máximo. Blintaje máximo. ¡Corre, joder, corre! ¡Corre! ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo se mata esto? ¡No me aguanta! ¡Intentaré debilitarlo! ¡Pero vete a la mierda! ¿Cómo lo debilitas? ¡Cerca de esa cosa! ¡Parece que están funcionando! ¡No me aguanta! ¡No me aguanta! ¡No me aguanta! ¡No me aguanta! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Blintaje máximo. ¡No me aguanta! 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 ¡Intentaré debilitarlo! a ver como lo vas a debilitar si no sabes ni tu y y y y y y ¿Qué hace? ¡Es que esto es una mierda! ¿Qué cojones está pasando? ¡Corre, joder, corre! ¡Pero será retrasado! ¡Pero retrasado, corre cojones! ¡Madre mía! ¡Qué retrasado! ¡Qué retroponky! ¡Joder, chavales! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, nomás! Este es el... ¡Madre mía, lo parió! ¡Pero qué camu... ¡Pero vete a la mierda! ¡Una mierda! ¡Joder, esto es una mierda, tío! ¡Vamos, Filip! Camuflaje activado ¡Vamos, Filip! Venga, hijo No, 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 no Justo es una tontería, de verdad Sigue teniendo cuatro, tío ¡Pero qué mierda! ¿Cómo se mata esto? ¡Me cago en tu... ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, macho! ¡Qué asco! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Venga ya, macho! ¡Venga ya, macho! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, macho! ¡Venga ya, macho! ¡Venga, chico! ¡Muévete un poco, hombre! ¡Corre, joder! ¡Corre, joder! ¡Corre! ¡No sé, tío! ¡No sé cómo se mata esta mierda! ¡Venga ya, macho! 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 ¡Venga! ¡Venga ya, macho! ¡Venga ya, macho! ¡Vamos, recortes! ¡Está pronto, chicos! ¡Me encanta! ¡Dios, qué pesadez, tío! ¡Joder, colegas! ¡Ya no sé cómo matarlo! ¡Joder, qué asco! ¿Pero cómo va esto a debilitarlo, de gracia? ¡Puera de esa cosa! ¡Parece que están funcionando! ¡Joder, qué hijo de puta! Pero él no se tira el... ¡Cabe, Dios! ¡Venga! ¡Capullo! ¡Joder, qué casino, tío! ¡Qué casino! ¡Venga, casino! ¡Vamos, coño! ¡Por favor, no más! ¡Corre, cordillón! ¡Corre, chaval! ¡Qué pesadente! ¡Corre, joder! ¡Corre! ¡Lindaje máximo! ¡Joder, qué pesado, tío! ¡Qué pesado, mando! ¡Vamos, coño! ¡Corre! ¡Joder! ¡Madre, qué despacio, tronco! ¡Por favor, qué casino! ¡Oh, qué es! ¡Hostia! ¡Joder, por Dios! ¡No se puede ser tal... ¡Joder, macho, de verdad! ¡Vamos! ¡Corre, no más! ¡Corre! ¡Suscríbete! pero como vas a debilitar lo desgraciado si llevo media hora esto no, esto no, esto es una mierda porque no saben ni en donde coño está vamos a ver, salta vamos, no, ma lo que tarda en recargar, me cago en su prima la colorada, tío pesado, tío pues no vamos, coño quieres correr, joder pero tío, ata cojones poca munimisión me dice encima invasión máximo ¡Vamos, tío! ¡Noma! ¡Vamos, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Vamos, tío! ¡Es que esto no lo entiendo, te lo juro! ¡Es que no lo entiendo! ¡Vamos, corre! ¡Joder, corre! ¡Cuántos golpes necesitan! ¡No tengo ni idea, tío! ¡Vamos, tío! Eso es lo que llevo yo dándole vueltas todo el rato ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! 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 ¡Tengo el temblor! ¡Se están retirando! ¡Aguanta! ¡Estoy descendiendo! ¡Dejadme! ¡Salid de aquí, ya! ¡Eso no va a pasar, colega! ¡No nos iremos, tío! ¡Hastao! ¡Puedo retribar a esta cosa! ¡No sin miedo! ¡Está bloqueado! ¡Vete! ¡La Feuerden! ¡Kerminza conmigo! ¡Noma! ¡Acaba con esos cañones! ¿Estás loca? ¡No sin mi ayuda! ¿Estás loca? ¡Vete! ¡Blindaje en máximo! ¡Buah, el chaval! ¡Se ha quedado petado!